Llevo muchos meses extrañándote, quiero hablar contigo de una vez Y ando buscándote, en mi amor se quedó tu perfume Qué rico tu aroma Chanel, y ando buscándote, en mi amor se quedó tu perfume Qué rico tu aroma Chanel Era un 7 de abril cuando te conocí, estabas desatada con tu combo de babies Me pediste un trago y yo de una te lo di, te monté el agua y nos perdimos de ahí Cuántas bellaqueras que tenías conmigo, toda esa noche que te daba castigo Ahora soy adicto a tu cuerpo asesino, me quedé pensando en cómo nos comimos Tantas bellaqueras que tenías conmigo, toda esa noche que te daba castigo Ahora soy adicto a tu cuerpo asesino, me quedé pensando en cómo nos comimos Y ando buscándote, en mi amor se quedó tu perfume Qué rico tu aroma Chanel, es que tú me encantas bebé Recuerdo aquella noche en el hotel, el boceto de tu cuerpo en un papel Quiero estar con usted Quiero despertar contigo mami todas las mañanas, hacer el mañanero así quitarnos las ganas Lo que pasó fue un alboroto Hoy día ando buscándote, en mi amor se quedó tu perfume Qué rico tu aroma Chanel, y ando buscándote, en mi almohada se quedó tu perfume Qué rico tu aroma Chanel, yesem La de Rackera, es Mauro Aquí también hacemos romantiqueo baby, pa' que lo escuches Dice, oh, háblale Mauro Un camino musical